Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí, este amor me ha terminado, aún pienso en ti, por tu amor iré vagando, tras mi soledad no descansaré, hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres, no sabes dónde estoy, así estaré esperándote, con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas, así que ven y dime cuánto me extrañas, y por tu amor yo viajaré hasta San Luis, te cantaré canciones que pa' ti yo he escrito. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.